¡Ah! ¡Lo de la calvita de Luna! No estoy calva. ¿Cómo te atreves? ¡Ah! ¡Estás hablando! ¡No es posible! ¡Me estoy volviendo loca! Me presentaré. Me llamo Luna. Y he estado buscándote, Serena querida. ¡Ah! Ah, antes que todo, debo agradecerte por haberme quitado ese vendaje el otro día. Tú sabes, no puedo hablar con eso ahí. Y tu capacidad de investigadora se obstaculiza cuando tienes algo así. Esos chicos me estaban causando problemas. Ah, pero me alegra haberte encontrado finalmente. ¡Adiós! ¡Serena, despierta por favor! ¡No es hora de dormir! ¡Entonces yo te despertaré! Te tengo una sorpresa. Te traje un pequeño obsequio. Pero quiero hablar contigo. Escúchala. ¡Ah! ¿De verdad? ¿Puedo quedármelo? ¡Claro! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Serena, entiende que quiero que me escuches. Últimamente están ocurriendo una serie de cosas extrañas en Tokio que ni siquiera la policía puede controlar. El enemigo anda suelto por las calles de la ciudad y tú tendrás que combatirlo, Serena. ¡Tú eres nuestra Sailor Scout elegida! Además, te encomendaré otra misión. Que te reúnas con las otras Sailor Scouts y se encuentren con nuestra princesa. ¡Por supuesto! ¿Algo más? Ya veo que no me has creído una sola palabra, ¿verdad? ¡Claro es que sí! ¿Sí? Pues entonces repite estas palabras. ¡Por el poder del prisma lunar! ¡A la orden! ¡Por el poder del prisma lunar! ¡No puedo creer esto! ¡Me transformé! ¡Algo muy extraño está pasando aquí! ¡Ay! ¡A la orden! ¡Buenslett.